¿Qué onda? ¿Qué onda chamacos? ¿Cómo están? El día de hoy pues me encuentro con mi amigo José Que está en la cámara Y pues lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a confundir gente así que tal vez Algunos de ustedes no entiendan el video Pero al final voy a dar la explicación a lo que les pregunto Entonces acompáñenos en el video ¡Vamos! Señor ¿Usted se considera listo? ¿No se considera listo? Bueno, le quiero hacer una pregunta Digamos que usted nació hace 5 años ¿Cuántos años tendría ahorita mismo? Nací hace 5 años ¿Cuántos años tendría ahorita mismo? Ajá, sí O 5 ¡Ah! Sí lo supo contestar Muy bien señor No que no es listo usted pues Señor ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Sí? Si naciera Si hubiera nacido hace 5 años ¿Cuántos años tendría? 5 años ¿5 años? Pues 35 ¿35? Pues yo si hubiera nacido hace 5 años tendría 5 años Gracias señor Señora, disculpe Si aguas calientes empieza con A y termina con T A ver otra vez Aguas calientes empieza con A y termina con T No ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo es el orden? Anos Usted, usted díganos A ver, vuelveme a repetir Aguas calientes empieza con A y termina con T Ah, sí ¿Pero por qué? Agua caliente es para un T, ¿no? No ¿No? Espera, escuche bien, escuche bien Aguas calientes empieza con A y termina con T No ¿Pero por qué no? No, pues es que no lo entiendo ¿No? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si hubiera nacido hace 5 años, ¿cuántos años tendría? Los mismos ¿Cuántos? Los que tengo Yo si hubiera nacido hace 5 años tendría 5 años Ah ¿Ya lo entendió? Sí, ya lo entendí Amigo Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? No ¿Por qué no? ¿Cómo? No sé ¿No? No, no ¿No le captas? No Sí, amigo, te queremos Claro que sí Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo sería lo correcto? Aguas calientes con S, ¿no? No No Bueno, como lo pronuncian ahí es Aguas calientes, ¿no? Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿No sabe, señor? Bueno, gracias, señor Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? Ah A ver, tú ¿Sí? No, no, usted diga, usted diga Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque empieza con A Sí, pero o sea Escuche Aguas calientes empieza con A y termina con T A ver, a ver, a ver A ver, amigo, ven Ven, amigo, amigo Amigo Ah, sabre, sabre Usted conteste, conteste Sí, tiene que saber, tiene que saber No, no sé ¿Por qué no sabe? ¿A qué se habla? ¿Quién? Ya le preguntamos, ya le preguntamos No sé, yo ¿No sabe? No, pues ni pedo, pues, amigo Chocard, brother Eso, amigo Es que es bien, es que es bien ¡Spiderman! A ver, hombre araña ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? Claro que no ¿Por qué no? Porque termina con S, ¿no? No Aguas calientes empieza con A y termina con T No le hallo, brother ¿Por qué no le hallo? Eres el hombre araña, tienes que saber Eres muy listo Eres Peter Parker No soy superhéroe, no soy Pero Peter Parker es muy listo Supongamos que no soy Peter Parker, ahora Hoy no tocó ser ese Bueno, pues, chido, chido Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? Perdón, no te entendí nada Si Aguas calientes empieza con A y termina con T ¿Estoy en lo correcto? No ¿No? ¿Por qué? Porque termina con S A ver, escucha bien Si Aguas calientes empieza con A y termina con T No puede terminar con T ¿Tú sí le entiendes, güey? No lo entendí, pues, no sé ¿No? ¿No sabes? No, no entiendo Bueno, creo que ya cuando veas el video vas a entender Búscalo en YouTube, está como Lalo Show Ah, muy bien Nos vemos Cuídate Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola ¿Todo está muy bien? ¿Estás bien? Sí ¿Sí? ¿No te asusté? No No, qué bueno, porque yo pensé que te había asustado Ah, amiga, yo tengo una pregunta muy importante Si Aguas calientes empieza con A y termina con T, ¿estoy en lo correcto? Sí ¿Por qué? Porque empiezas con A y termina con T Esa es la primera que lo adivina, ¿sabes? Un aplauso Un aplauso Aquí, aquí, ¿escuchas los aplausos? ¿Sí? ¿Escuchas? Un abrazo Sí, te das un abrazo Gracias Mira, mira lo que hace este gatito Es muy grosero este gatito ¿Sabes? Sabros de ti Bueno, para los que no entiendan el chiste es que Aguas calientes empieza con A porque es Aguas calientes Y termina, o sea, la palabra termina, pues empieza con T O sea, si te dejo, pero no, o sea, Aguas calientes empieza con A y termina con T Pues bueno, chabacos, hemos llegado al final del video Aquí te dejo en su pecho, no sé si está en su pecho, pero por alguna parte de la pantalla Te dejo un pedadito del video que grabamos para su canal Y también te lo dejo en la descripción para que le des clic y lo vayas a ver Y pues lo veas si le des like Y pues también ya se fue el video y te dejo sus redes sociales Ya pueden estar apareciendo por aquí en alguna parte Síganme, síganme, síganme Síganme, síganme Suscríbete, dale like al video si te gustó Y si no te gustó, igualmente dale like Para que me vean y se suscriban al canal Y salen más suscriptores cada vez Y pues la noche para que se suscriban al canal de mi amigo José Por favor, por favor Claro que sí Claro que sí Algo que no saben ustedes Estamos grabando esto el día domingo Hoy noche es el día de Navidad O sea, ¿es hoy? Hoy es noche buena Mañana Navidad O sea, que mañana es Navidad Bueno, o sea, la que pase una feliz Navidad Y nos vemos ¡Woo! 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 ¡Woo!